Balón que va peleándolo, Balanta con Marco Rubén, ganó Marco Ascensión, pelota para Servi, penal, penal para Central, lo bajaron a Servi, fue de Maidana, la que le peleó Marco Rubén a Balanta fue sensacional, y hay penal para Central, Marco Rubén para pegarle, va Marco Rubén, Gol, del Canalla, Marco Rubén de penal, arriba, no pudo hacer nada Barobero, amigos, en San Juan, en Copa Argentina, en 27 minutos del primer tiempo, el Canalla 1, River 0, No tiene a Sánchez, Cavenagui le dio al arco, sobre la marca y el cuerpo de Jonás, bueno, no se pusieron de acuerdo Sánchez y Mercado, y se la regalaron a Jonás, y se va, y se va, y se va, y va a llegar Villagra en medio, le dio... Gol, 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 sí, estoy de acuerdo con usted, golazo, de Aguirre, lo clavó arriba, señores, lo liquida Central, en 44 del segundo tiempo, el Canalla 2, River 0, ¡Gracias!